Repetir las mismas palabras nunca ha sido mi fuerte a lo largo de mi estadía en YouTube. Sí, todos hemos de saber que cada especial o final de temporada de Miraculous Latebox siempre termina dividido en dos partes, para mantener viva su comunidad de devotos fanáticos, ya que al percatarme de este dato, mis palabras también terminaron siendo divididas, en lo que respecta mucho a una introducción con un toque crítico cuya finalidad es hacer entender de qué tratará el video. Shadow Moth Final Attack, si lo vemos desde otra perspectiva, estamos acostumbrados mucho en ver una determinada fórmula en una cierta mayoría de los capítulos de cada temporada cuya estructura edificada contiene su inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Sin embargo, aquí no notas eso, claro que no es tan visible, el cómo está dividido es muy irregular, no notas ese inicio, ves más un desarrollo mezclado con un inquietante nudo. Eso es lo que lo hace destacar mucho este especial, misma por la que te doy la bienvenida a este estreno en el que obviamente el capítulo de Riz y Strike Back están unificados donde hallarás teorías y curiosidades del especial de Shadow Moth Final Attack. Muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y damos comienzo. El capítulo empieza con la Torre Eiffel siendo restaurada gracias al poder de las mariquitas mágicas y luego en una transición vemos una vez más que Ladybug reclutó a su banda como de costumbre. Esto deja la posibilidad de que Shadow Moth empieza a atacar seriamente de forma frecuente, tanto que Ladybug se ve obligada a reclutar su squad habitual para lidiar con el problema, pero eso no quitaría el hecho de que ataque con un akumatizado ya repetido o probablemente no. Bien, cuando todo el caos y los gritos cesaron, cada portador fue a su ubicación exacta en la que tendrán que entregar su Miraculous a Ladybug. Inesperadamente predecible, Cat le reclama una vez más ese mismo dilema de las identidades a Ladybug, pero se retracta de ello y reconoce que solo la guardiana tiene el derecho de saber las identidades de los portadores a quienes le confiere un Miraculous, oportunidad que tuvo Ladybug en darle un beso en su mejilla a Cat, siendo un indicio de que los problemas que han experimentado y lidiado con esos mismos tópicos ha hecho que su relación evolucionara. Pero analicemos ese gesto, el que Ladybug le haya dado un beso a Cat no es señal de que siente atracción hacia él, no, solo lo hace para que no cometa una vez más el error de renunciar a su Miraculous, ya que a partir del capítulo de Kuroneko, se percató mucho de que tener a un nuevo compañero no solo la inclina a cometer muchos errores en el proceso de desakumatizar a alguien, sino también llegaría a tal punto que se enamoraría de él junto con ataques duales mal ejecutados, por lo cual parcialmente manipula las emociones de Cat por un bien mayor, el cual es proteger París a toda costa, seguido de reconocer que tener a un compañero como él es indispensable en sus batallas, entonces si fuera al revés, ese símbolo estaría de decoración. En un momento para otro, vemos por primera vez cómo es que trabaja Rena Furtive, posicionada en lo más alto de la Torre Eiffel con el cuerpo a tierra usando un telescopio viendo a los alrededores de los portadores si había alguien o algo siguiéndolos para confirmar la ausencia de los moros de la costa. Ahora, con la suficiente información que esta temporada nos ha brindado, cabe recalcar que el aspecto que un portador suele adquirir es cuando su personalidad y mentalidad interviene mucho en el moldear de su apariencia, misma por la que mucho antes del estreno de Kuroneko, Aya supo el secreto a partir de Tritz o el investigar parte del gremorio, ya que ella también tiene acceso a esa información, entonces, como la furtividad radica mucho en hacer algo escondidas y de manera disimulada, Aya pudo adquirir esa forma debido a sus dotes de periodista. Al principio estaba emocionada en ser una superheroína, tanto que los químicos que generaron su cerebro manifestaron esa forma, es decir, furtivamente. Aya ya tenía la práctica con el periodismo, ahora tocaba asimilarlo para que el Miraculous percibiera ese cambio con respecto a lo que radica ser un periodista de verdad, el ser perseverante, discretos, prudentes e investigativos, por lo tanto, a partir de ello, podrían hacer la forma de rehena furtiv. Y respecto a esa foto, creo que es Photoshop porque no hay necesidad de idealizarla como una actriz profesional. Una vez más vemos a Gabriel como de costumbre lamentándose del por qué no tiene los Miraculous en frente del frío cuerpo de Emily, pero en lugar de irse con un mal sabor de boca, éste daría un fuerte golpe en el cristal de la cápsula causándole una pequeña grieta, haciendo que éste huyera rápido del lugar antes de que la cápsula empeore gradualmente. Por un lado, a nivel emocional, Gabriel ya se sentía colapsado, colérico, una sensación de ira mezclada con la tristeza que reprimía liberar esa frustración. Gabriel estaba consciente de las innumerables akumatizaciones que ha causado a lo largo de todos los capítulos, y a pesar de sus errores como antagonista, lo único que lo impulsaba a cometer actos ilícitos era la resurrección de un personaje que no sabemos absolutamente nada. Para ser más entendible, la frustración e ira de Gabriel fue de una forma tan exponencial que sólo un hombre o mujer viuda saben a la perfección lo que se siente perder a su pareja a esa edad, porque si hablamos en retrospectiva, él está consciente de que tarde o temprano perderá esta guerra. Gastar recursos innecesariamente para mantener un perfil bajo levanta las mismas sospechas que él quería ocultar con sólo actuar inconsciente y descuidadamente. Y también, aunque pocas son las veces que ha mostrado su preocupación por su hijo debido a la revelación de este capítulo, una parte de él no quiere apartarse de su hijo, porque según él, no es por sólo restaurar el amor que una vez perdió, sino teóricamente lo que una vez experimentó como hombre y que jamás volverá a experimentar, lo cual a nivel emocional devasta mucho al personaje por ser inalcanzable ese deseo tras las numerosas derrotas cuyos malos sabores de boca no le dan una ventaja extra para su próximo ataque. Y por otro lado, como no explicaron cómo es que el cuerpo de Emily se conserva, uno puede estar inclinado a la criogenización, y como Miraculous Latebot a menudo suele mostrar partículas a nivel de detalle, es difícil explicarlo. Aunque en la práctica aún no es posible la reversibilidad de la criopreservación en los seres humanos, los criogenistas argumentan que teóricamente es posible que se pueda conservar un cuerpo humano vivo. La compresión de la estructura y función celular y cómo ésta es afectada por el entorno son indispensables para ello. Por lo tanto, si vemos que el cristal no se ha roto a nivel particular, entonces Gabriel aún tiene esperanza y tiempo para salvar a Emily. Porque verán, el gas criogénico no afecta de tal manera el cristal de manera interna, y hemos de pensar que tales capas no se degradan. Enfatizado está cuando nunca vimos una especie de fuga que alterara a Gabriel al actuar a corregir ese error suyo. Por lo tanto, Emily no está perdida. Aún. Despavorido, huye a la habitación de Natalie lamentándose también que por su culpa, ella también está en cama. Pero Natalie refuta que fue decisión de ella haber usado el Miraculous del Pavo, a pesar de saber lo roto que estaba y lo que implicaba usarlo. Mencionando la razón por la que Ladybug siempre triunfaba era porque ella nunca tomaba riesgos, y aunque Gabriel le tomó cuatro temporadas para entenderlo, ¿cuál es la diferencia que Ladybug hace alejar mucho a Gabriel? Exacto. Desde que Ladybug se ha convertido en guardiana, la paranoia y el peso de esa responsabilidad la hizo poner los pies en la tierra, reclutando a alguien a quien Hawk Moth cree permanentemente inactiva. Toda la temporada se ha centrado en descubrir nuevas cosas en información que ha robado, y más aún cuando vimos la gota que derramó el vaso, cuando suelta una risa errática sin tomar en cuenta los riesgos que implican en realizar un plan que tenía pensado en ejecutar. Del mismo modo, optaría en convertirse en Shadow Moth, y descubrir así más sobre sus poderes provenientes del Miraculous de la Mariposa, el cual es poder escuchar y saber la situación exacta de la víctima que quiere akumatizar. Tal vez la serie no nos diga explícitamente, pero a lo largo de su estadía como antagonista, tanto Shadow Moth como Hawk Moth pudieron haber escuchado conversaciones muy curiosas cuya información la pudo haber aprovechado de la mejor forma. Asimismo, con la distancia límite con la que el antagonista puede controlar el akuma, este peculiar poder también tiene sus límites como tal. Razón por la que escuchar limitadas conversaciones con solo percibir las emociones negativas, y lo que se puede observar es como unos pequeños orbes perciben a la perfección la situación de la víctima a partir de vibraciones en sus diálogos convirtiéndose en energía en movimiento cuyo volumen aumentada dada la intensificación de esas emociones, y esos orbes parecen tener sus propios límites cuando podemos percatarnos un final de ellos al fondo. Del mismo modo, eso le permitiría akumatizar a un niño en Risk, cuya canción que entona deliberadamente encantará a aquellos que la escuchen haciendo que su marca quedara en el cuello de cada persona. Y ahora, dato extra, ¿está bien hacer ejercicio por la noche? Siempre hemos pensado que hacer ejercicio de noche es la forma más segura de perder el sueño y sufrir insomnio, sin embargo, los estudios modernos sostienen que es bueno hacer ejercicio de noche, pues, aparte de liberar tensiones y estrés, no causa problemas para dormir, así que puedes intentarlo. En la mañana, Adrian se despierta con normalidad teniendo así una buena sesión de sueño. Natalie se reporta por videollamada, una en la que Adrian dicta específicamente el horario de cada curso que le tocaba asistir ese día, más aún cuando estaba muy feliz por saber que su padre iba a desayunar con él. Pero lamentablemente, Natalie dijo que su padre lo necesitaba para una sesión de trabajo, cosa que después de su fin de llamada, Adrian explota emocionalmente por cómo su padre se ha mostrado muy evasivo con él con respecto a pasar tiempo de calidad. Y oja aquí, es raro ver a Adrian por este comportamiento cuando es dócil en situaciones como estas, pero lo descubrimos a partir de lo que hace la marca de la rana en revelar sus más profundos y reprimidos pensamientos que, la manera en que Adrian explotó de esa forma representaría el peso emocional que ha estado guardándose por tanto tiempo con este tópico en su vida. Habrá más de lo que salió cuando estuvo dispuesto en confrontar a su padre, intento fallido que tuvo al verse forzado en caminar con el rabo entre las piernas. Cuando Adrian se alista y asiste, vemos una vez más la aparición de Laila Rossi después de tanto tiempo, lo cual no hay que explicar mucho por qué. Desde la última vez que Laila fue hablada por Adrian acerca de lo que le hizo a Mari, Gabriel siempre la ha tenido en el punto de mira. Y cómo ella encajaría con sus planes, por lo que no suena tan descabellado que necesitaría financiar una película romántica cuyos protagonistas cumplen los estándares según la audiencia dentro de la serie. Ahora pasemos con el filme. Lo que Gabriel planeaba hacer era una película romántica donde un caballero y una dama se estarían buscando a por todo el mundo, pero Bob le dice que en pantalla verde y escenarios de cartón profesionalizados optimizaría el tiempo de rodaje, pero Gabriel le denota que lo que él quería era sinceridad, realismo y sobre todo arte. A pesar que el filme sea parte del plan de Gabriel, hay que también reconocer que Gabriel siempre le ha gustado ser auténtico con sus obras y diseños de moda, cosa que es creíble que Bob y el fotógrafo personal de Adrian no se mostraran ilusos con sus palabras cuando tienen experiencia con relación a sus peticiones. Además, respecto a pantalla verde, este recurso se ha usado por mucho tiempo que es raro ver una obra audiovisual donde el escenario no sea tan digitalizado. Ejemplo, los Power Rangers. Ellos sí eran auténticos con los escenarios, más aún con tremendo crossover. Ahora bien, en el momento en que Laila susurró buenos comentarios a Adrian, este, bajo los efectos de la kuma, muestra su lado más repulsivo infligiendo su ego. Algunas personas quedan muy confundidas del por qué Laila sigue a Adrian como un perro faldero, queriendo mucho su aprobación cuando este le ha dejado en claro, directa e indirectamente que no quiere nada con ella. ¿Por qué ella insiste tanto en tener a Adrian en su vida? De una cosa sí estoy seguro, no es por amor que lo hace, sino por orgullo. Laila tiene una reputación edificada con sus mentiras, y a Adrian no lo ve como una persona con emociones y defectos humanos, sino lo ve como un objetivo para enriquecer aún más su orgullo. Porque es por eso que Laila quiere tanto tener a Adrian como novio, por ese mismo factor, permitiéndole de ese modo pisotear a aquel que le haga frente, cuando este logro hará que muchas personas estén de su lado y tilden a ese rival como una escoria humana. La mitomanía en Laila ha hecho que se haya vuelto una controladora de mentes, porque en episodios pasados vimos cómo tenía su merced a toda la clase con solo fingir tener tendinitis, por lo que el tener a Adrian la hará sentir más poderosa en reputación. Míralo como Twitter básicamente. Cuando Mari ve como por unas 22 veces la triste noticia de la partida de Adrian, Mari se altera yendo a la escuela movilizándose como lo hace usualmente con un bote de basura. Mari sentía la necesidad de decir de lo que siente a Adrian antes de que parta, porque si pierde esa oportunidad, ella tenía la certeza de que tarde o temprano se enamoraría de Laila, y eso es algo que ella no puede tolerar. Aunque no sepa las verdaderas intenciones que tiene Laila con Adrian, ella siempre ha estado celosa de Laila, no por las razones que mencioné previamente. Ella no tolera ver a Laila triunfar en base a sus mentiras, y Mari piensa hacer algo al respecto, pero recursos ya no le quedaban, por lo cual declarársele de una u otra forma era la única opción. Y sí, es fascinante ver como los efectos de la kuma sacan relativamente lo mejor y peor de un personaje con una buena iniciativa que los impulsa a hacer cosas que temen mucho debido a una fuerza que ellos consideran invisible, cosa que la clase de educación física estaba por comenzar, y por ende iban a jugar un juego deportivo. Y debido a las falaces de Laila, ella menciona que tiene balonfobia, un miedo que no existe, pero ya entiende la idea. Pero homográficamente, está inclinada a la belonfobia, es decir, miedo a las agujas. Está cuadrada dentro del trastorno de ansiedad. Dada la tristeza de Adrian, eso hizo que quedara fuera del juego cuando Mari iba a hablarle, pero Alia, como toda buena amiga, le da una mano. Ahora sí, Mari tuvo una oportunidad con Adrian, en el que éste suelta las razones por las que no quiere ir con Laila, soltando una vez más sus emociones abiertamente a Mari, gracias a los efectos de la kuma. No debemos olvidar que Adrian hace comerciales, sesiones de fotos, o vender su imagen por enorgullecer y hacer feliz a su padre, lo que eventualmente lo cansaría por tratar de llamar su atención de esa forma, mostrándose muy frustrado, que en una multitud pueda huchar, vociferar desde lo más hondo de sus pulmones, y a nadie le importa. A este punto, Adrian se está dando cuenta de la vileza del mundo en el que vivimos, de lo lamentable que es pasar tanta penuria en soledad, y al percatarse de la necedad de cuánto vivió, una risa dentro de él reverberan las paredes de su propia vaciedad. Dado a este pensamiento, este se percata de que Mari es la única que logró entender su dolor, haciendo que su afecto amistoso con ella evolucionara posiblemente a un enamoramiento, haciendo esta escena un Adrinette de lo más natural que ejecutaron. A diferencia de muchas escenas Adrinette en múltiples episodios, esta es una de las pocas que se siente orgánica, en lo que respecta a mucho interacción social, una conexión emocional mediante el diálogo, y la exteriorización poética y emocional en su lenguaje corporal. Eso hace muy buena esta escena, a diferencia de algunas que dejan mucho de qué hablar. Cuando Mari iba a decir lo que sentía, Laila interviene indirectamente para que Mari no cumpliera su cometido, haciendo que toda la clase estuviese de acuerdo con su idea de proponer actividades con Adrin, antes de su partida de París. Es el momento de despedida de Adrin, y Mari no podía evitar cercar comida por el impulso y deseo de decir de lo que sentía. Por lo mismo, se armaría de valor de revelar sus sentimientos a Adrin, pero la alianza que Laila pactó con Chloe impidió esa acción. Esta alianza, por ahora, tiene comienzososos, en el que ellas harían todo lo posible por desprestigiar a la protagonista de lo que es. Si su objetivo es ese, entonces, ¿cuándo lo cumplan? ¿Qué pasará después si comparten un objetivo que una sola persona pueda poseer? ¿Ven a lo que voy? Misma por la que pienso que esta alianza aún es incierta, a mi parecer, cuando no tienen algo bien fijado. Mari reúne a sus amigos para proponer un plan para evitar que Adrin saliera de París, pero Alia, como su mejor amiga, se rehúsa a ser parte de su plan. Asimismo, Nino le comenta que si eso fuera cierto, Adrin le habría contado, y la verdad es que todos tienen razón. Alia veía que Mari estaba cruzando límites que ella jamás atrevería en romper en nombre de su amor, más aún cuando le enfatizan por el hecho de que nunca ha salido en su vida. Pero Mari le cuenta el otro lado de la moneda de una manera diferente que Alia no entendió muy bien. Efecto que la kuma ha hecho decir esas barbaridades en la boca de Mari, sin dejar que ella respira adecuadamente y ordene mejor sus ideas. Si hubiera hecho eso, tal vez Alia y los demás lo reconsiderarían. Si Mari no hubiera sabido que Adrin no querría ir a viajar, tal vez respetaría su decisión porque hasta Tiki la haría ver que está pasando un límite que jamás pensó cruzar por su amor, razón por la que ella misma detendrá su viaje. Adrin entristecido se toparía inesperadamente con Félix, cuya sorpresa también extrañó a muchos. Pero la pregunta que rodea toda la situación es, ¿por qué repentinamente Félix vino a París a pesar que el viaje entre Londres y París sea entre dos horas y medias? Pues por lo visto, Félix ha estado al tanto de las noticias últimamente que el secreto que Gabriel guarda obsesiona un poco a Félix, que no suena tan descabellado o algo que Félix ve más allá de lo que su tío trata de aparentar. Félix es determinado y al saber la noticia justo en la mañana fue el detonante para que le propusiera a su primo hacerse a pasar por él, ya que a diferencia de él, revelan no explícitamente que Félix es un sentimonstruo, misma por la que no dudó en robar uno de los anillos que le pertenecía a su familia, por lo cual es posible que Félix haya tenido que vivir dudas existenciales, solo es cuestión de pensarlo. Al tener en mente estos datos, desconocemos las intenciones de Félix, pero pueden que estén inclinadas a saber su procedencia, su existencia, y si el padre de Félix murió de la misma enfermedad que la de Emily, lo cual trataremos eso en un futuro o más adelante. Pero el punto es que Félix quiere descubrir el secreto que guarda Gabriel y usarlo de una forma cuando se entere lo que pasa cuando posee el Miraculous de la mariquita y el gato al mismo tiempo. Con todo eso, Félix tiene el papel de Adrian, y Adrian el de Félix, huyendo discretamente de su hogar. Luego de pedirle ayuda a Gorilla disimulando su apariencia, optarían a ayudar a Natalie, quien no podía con su equipaje, teniendo así la oportunidad de oro de robar la tableta cuya información que ella robó ahora está en posición de las manos de Félix. Ja, el ladrón roba a otro ladrón. Y vemos por primera vez en un ángulo diferente la habitación en la que Natalie se recuperaba junto con objetos antiguos en ciertas partes de la habitación, porque cabe la teoría que Emily era apasionada con la arqueología. Pues desde mi opinión personal, hay que recordar que cuando Mary le preguntó personalmente acerca del libro que encontró a Gabriel, él respondió que lo encontró en un viaje con su esposa en el Tíbet. Por lo tanto, podemos atribuir el hecho de que parte de la personalidad de Emily es el sentido aventurero que tiene. También cabe la posibilidad de que Natalie esté ligada con la arqueología misma, porque no cualquier persona puede enfrentar a tres akumatizaciones al mismo tiempo. Porque verán, para ser arqueólogo o arqueóloga, hay que tener una condición física óptima si quieres adentrarte en las entrañas de una tumba abandonada. ¿No ven a Lara Croft? Esa mujer adquirió el gusto de asaltar tumbas y desenterrar sus historias, saciando así su curiosidad femenina. Mientras Félix iba al lugar de trabajo de Gabriel, este hace la revelación que nadie esperó, pero que se estaba rumoreando tanto en el fandom. Así es, el que Adrien es un sentimonstruo. Todo mientras le confiaba su anillo a Natalie, alguien cuya confianza siempre ha estado muy vigente en la familia Grace por muchos años. Ahora bien, ¿tiene sentido esta revelación? Parcialmente. Revelaron implícitamente que Adrien es un sentimonstruo. Ahora toca ver cómo le dan fuerza a este dato tan anonadante. Porque sí, hay gestos sutiles que dan un poco de fuerza al hecho de que sea un sentimonstruo. El que Adrien sea alérgico a las plumas o ver mensajes ocultos en las pantallas finales en los episodios de temporadas pasadas. Lo cual se extrae a una pregunta englobando a esta temática. ¿Cuál es la clave para que este dato no sea tan insulso y gane valor y sustento? Por ahora, narrativamente no se descuidaron en su totalidad. Porque aquella respuesta que pueden responder es revelar a partir de un flashback entero los momentos más críticos de Emily. Porque este personaje aún es un misterio después de 7 años de misión. No sabemos absolutamente nada de ella. E hicieron bien con eso. Revelar poco y teorizar mucho por parte nuestra sobre su persona. Digo esto debido a que el hecho de que Adrien sea un sentimonstruo sea la posible causa de que el Miraculous del Pavo se haya roto y que le haya surgido esta enfermedad de daño lento. Y para crear un sentimonstruo como Adrien, el cual debe involucrar demasiado para darle muchas cualidades, factores, elementos claves para que un humano pueda sustentarse en todo sentido. Se debió usar todo su ser para hacerlo. Digo, recordemos que los Miraculous pueden usarse para romper los límites de sus poderes. En cambio, teóricamente, pudo ocurrir al revés. Los límites que Emily trató de romper la rompieron a ella, como el Miraculous en sí, debido al esfuerzo. Y un Miraculous termina siendo resistente en todo sentido. No hay daño más propio que se pueda causarse a sí mismo. Cosa que de ese modo nacería Adrien, permitiendo crear a un hijo perfecto desarrollándose en su vientre. Y sé con certeza que esta explicación deja un hueco también. ¿No es que Félix nació tan bien si se requirió mucho para que Adrien naciera? Es ahí que el cuñado de Emily participaría en saber el secreto. Por causas desconocidas, cabe la posibilidad de que su cuñado haya usado el poder en Miraculous del Pavo ya roto para crear a Félix en el vientre de Emily. Pero con la condición de que su anillo estaría permanentemente en la mansión a Grace. De ese modo se respetaría la existencia de Félix. Razón por la que sin saberlo, murió por esa misma enfermedad degradante. ¿Pero por qué Emily se ofrecería en hacer eso? Creo que es relativamente fácil de responder. El deseo de ser madre. Esto tiene un origen biológico, que se acompaña de un componente social muy poderoso. Nuestras células están programadas para transmitir nuestros genes. Y en virtud de esta programación natural de algún modo nos piden que nos reproduzcamos para que dicha transmisión se produzca. Cosa que Emily haría lo que fuera para obtenerlo. Y así fue. ¿Pero qué puedo decir? Solo es una teoría, damas y caballeros. Solo trato de encajar las piezas en el rompecabezas. Si me he equivocado, puedes corregirme en los comentarios. Con un lente holográfico, le permitía ver exactamente las huellas que Gabriel deja a su alrededor. Y entre ellas, en el cuadro de su tía, muerde el anzuelo en coger dos Miraculous falsos que Gabriel dejó en su final de su capítulo titular. Pero este no contó en encontrar un mecanismo secreto que lo condujo a saber el secreto más oscuro de su tío. El tener a su tía criogenizada. Siendo un momento traumático para Félix ver a un familiar suyo de esa manera. Lo cual es normal. Su mente está en pleno desarrollo. Y su reacción es normal al no estar acostumbrado a ver cosas sórdidas como esas. Misma por la que sale desfavorido del lugar sin ser descubierto. Y actuando como si nada pasara. Ahora que Félix conoce el paradero del secreto más turbio de su tío. Llegará un punto en que este amenace su supuesta integridad. Si no hacía lo que él dice. Un propenso y enorme peso que se percibe en el estreno de la quinta temporada. O en su desarrollo al menos. Recopilando su cuento que expuso en el capítulo Gabriel Agreste. Mari tenía que hacer lo posible en convencer a Gabriel de que no dejara a Adrien partir de a París. ¿Acaso ya olvidó lo cuán impersuasible que es? Es más. Tiki de forma muy clara y objetiva le revela que Adrien se ha convertido en una debilidad para ella. Una razón por la que ella toma decisiones muy precipitadas y muy absurdas a la hora de tratar de impresionarlo indirectamente. Palabras de muchos creadores de contenido resumido en una sola frase a la hora de analizar a la protagonista. Y es que las palabras de Tiki hace pensar demasiado que Mari, teniendo un momento duro y supuestamente un detonante a desarrollarse mejor como guardián y heroína, termina cayendo en el mismo hueco de odio que la mansilla aún más como no tiene idea. Y es muy curioso ver cómo esclarecen la verdadera naturaleza tóxica del personaje con esta impulsiva conducta con la que opta en transformarse en Ladybug y evitar que se vaya de París. Mientras tanto, Adrien esperaba la llamada de su primo, cosa que no esperó a que Kagami lo llamara a reprocharle por sus gestos corporales. Y no solo eso, decirle toda la verdad a su oído. Su molesta porque se va, no es porque se va de una parte importante de su vida, aunque lo sea, no, sino porque ella también conoce el dolor de Adrien en sus días de relación con él. Al no ser una pareja en la que ella se sintiera orgullosa por cómo su imagen la hacía enaltecer ante las masas, nunca pretendió esa faceta que Laila quiere pretender. Lo que le da coraje a ella es el ver cómo Adrien aún tiene la represión y cobardía de no enfrentarse a su padre como debe ser, porque aquí Kagami no está actuando de forma tóxica, sino con madurez, una en la que trata de abrirle los ojos a Adrien que lo que ha estado haciendo le afectará negativamente en un futuro, cuyo daño en muchos sentidos sería irreversible. Y no, no fue hipócrita que ella le dijera que cortara los hilos de sus titiriteros cuando nunca ella hizo eso. Kagami trataba de salvarlo con sus propias palabras porque Adrien fue quien la salvó primero, y se sentiría muy mal si no hiciera algo al respecto a pesar de ser su ex cuya ruptura la llevó a dicha madurez que le permitió escupir todas esas verdades, cosa que sí, gracias a esas palabras y el efecto de la coma, estaría dispuesto en detener a Félix antes de que sea tarde, pero lo fue, así que no tuvo más remedio que advertirle a su padre. Del mismo modo, Ladybug fracasaría en decirle a Adrien que enfrentara a su padre, Shadow Moth creando al sentimonstruo Strike Back, y también que Adrien propensamente sepa toda la verdad a partir del ente holográfico que Félix soltó, un detalle que cometí por accidente, dándonos un final abierto que da paso a una segunda parte, no tan lejana en lo que respecta mucho la fecha en la que se subió este video. Si has llegado hasta esta parte del video, eso quiere decir que te está gustando su narrativa, cosa que agradezco mucho el noble gesto tuyo de darle like y suscribirte a este canal en el que aportas mucho en su crecimiento. Sin más que rellenar, continuemos. El especial continúa con Adrien observando detenidamente el ente holográfico y descubriendo su función, ya que si no mal recordamos, Adrien quería hablar con su padre y advertirle que quien iba en el tren era Félix y no él. También cabe destacar que Adrien ahora posee en sus manos un lento holográfico que le permite ver las huellas de los demás, por lo que sí, él será quien descubra individualmente la identidad que su padre esconde, o al menos el secreto que alberga detrás de la pintura de su madre, aunque primeramente tendría que entender su funcionalidad al completo, ya que si nuestra mente no nos falla, el lugar de trabajo de su padre tiene cámaras descubriendo la vez que él robó el libro, y se podría decir que Adrien tiene un tanto prohibido visitar ese lugar debido a lo que ocurrió en el capítulo de Volpina. Ahora bien, una vez que Adrien descubre por sí solo que su padre es un antagonista, ¿cómo procesará esa información? Cabe la alta posibilidad también de que quedaría muy atónito por el inesperado descubrimiento con el que se topó, mas esos gestos en su cara podemos atribuirlo mucho a un trauma. Uno, con esta magnitud, el sujeto puede experimentar un profundo sentimiento de indefensión y desesperanza, puede perder la alegría y los motivos para vivir, por lo que podría desarrollar un cuadro depresivo e incluso tener ideas suicidas. Esto forma parte de múltiples ramificaciones del trastorno por estrés postraumático, pero creo que eso es cuestión del autor. Ladybug sale de la estación entristecida porque Adrien, quien no era Adrien, se haya ido de París, por lo que debido a los efectos de la kuma, no dudaría ni un solo momento en combinar el poder de Kalki para traerlo de vuelta, pero surgió Strike Back, aquel sentimonstro que Shadow Moth creó. Ahora bien, ¿y si Mari no tuviera la marca de la rana en su cuello? ¿El resultado sería el mismo? Sí y no. Ya verán. Sí, porque al tratarse de Laila, ella haría hasta lo imposible para evitar que Adrien no caiga en sus artimañas de la persuasión, ya que su amor por él no tendría límites. Y no, por el hecho de aceptar de que Adrien deba ir alrededor del mundo a conocerlo mejor, si no le hubiera contado su situación familiar, y habría reconsiderado mucho las palabras de Alia, quien se negó a formar parte de su plan caótico. Pero queda la respuesta definitiva. Todo depende si al autor le conviene si Mari se estanque más en su declive. Natalie nota cuán molesta estaba Adrien que no era Adrien internamente, por lo que toma su mano en calmarlo diciéndole que este viaje será un respiro para él. Muy enriquecedor y aventurero en que su mente pueda ver nuevos horizontes. Dada estas palabras, desde que Gebre le confió a Natalie a Adrien por si su plan fracasaría, Natalie resulta ser muy devota a su promesa en mantener feliz a lo único que le ha dado sentido a la vida de su jefe. Ella está dispuesta en ser una figura materna para él, no una que reemplaza a Emily, sino una que siente que el propio Adrien necesita para crecer mejor como persona. Si lo hablamos desde un modo más retrospectivo, Natalie siempre ha estado más para Adrien que su propio padre. Ha sido de madre por tantos ratos que nunca se ha percatado que sería algo que una madre haría, estar al tanto que su hijo tenga listos sus cosas. Ahora bien, no solo esto ofrecería a Natalie, ahora cargando con la promesa, el amor es un factor que va acompañado a esa misma promesa que hizo anteriormente, sin importar si su vida está pagándose lentamente. Félix consiguientemente asiente con las reconfortantes palabras de Natalie, pidiendo permiso en ir al baño, todo para verificar al final que el Miraculous que robó terminará siendo falso, desatando así una discreta furia. Y aunque su desconocimiento del mundo de los Miraculous era normal, si lo analizamos bien, Félix a este punto estaba en un callejón sin salida, pero no tanto que se diga. Recordemos que aún tenía la identidad de su primo, ¿no? En teoría, podría usarla a su favor si Ladybug nunca hubiera interferido en ese entonces. Primero que nada, es posible que se vengaría de ese timo mancillando la imagen de su primo, escupiendo muchas falacias, haciendo que Adrien sin culpa alguna, como lo hizo en su debut, todo por llegar a su tío de una u otra forma. Bueno, es una posibilidad, ya que Félix tiene una mentalidad vengativa. Dado que ambos tuvieron sus respectivas interrupciones, Ladybug y Cat Noix harían cargo del sentimonstruo que acechaba París. Primero con Ladybug salvando a unas personas de una muerte inesperada, y al niño sin saber que estaba acumatizado, y Cat Noix tratando de distraerlo. Cuando Ladybug inmoviliza al sentimonstruo, Cat Noix se muestra disgustado por el hecho de que ella también toma riesgo, pero no él con el gataclismo que iba a darle debido a los resultados imprevisibles, que a diferencia de otras discusiones que ellos han tenido en eventualidades de la serie, esta parece que ha hecho que la mecha llegara a reaccionar con la pólvora, porque muchas de las veces Cat se mostraba molesto por los secretos que Ladybug le guardaba descaradamente omitiendo muchas de sus reglas como guardiana, lo cual él no quería mostrar una faceta de él que repercutiría mucho en su relación entre amigos, cosa que la mejor limitante para él era mostrarse tolerante ante estas situaciones, lo cual le funcionó porque en algunos episodios, él hacía de la vista gorda muchos de sus errores como guardiana, pero nunca en alejarse y ver cómo ella resuelve sola el problema, por lo que pienso mucho que esta discusión con el tono exponencial de las emociones, cierra el ciclo del conflicto que Cat, Noix y Ladybug como amigos han tenido durante toda la cuarta temporada, jugada ingeniosa por el autor. La discusión continúa y Cat le reprocha por el hecho de que Ladybug sabe las identidades de los otros portadores, pero él no, tema ya tocado en análisis anteriores, misma por la que le menciona si supieran sus identidades, Shadow Moth jamás los akumatizaría, pero Ladybug firmemente se niega en revelar sus identidades, que todo lo que ha hecho fue para protegerlo, pero más que protegerlo, ha hecho que su relación con él se vaya vuelto más apagada, un tanto distanciada en algunos momentos cuando carga con momentos traumáticos que atenaza mucho su mente, visto estar sus sueños, acompañado con sus pesadillas, miedos y esos mismos momentos que marcaron su vida, por lo cual el no querer que Cat se vaya de su vida al ser alguien tan importante para ella, termina siendo un miedo que se estaba volviendo realidad en esta situación, revelando la existencia de Raina Roos al momento de ser aplastado por Strike Back, enfatizando mucho el punto que Cat denota en el transcurso de su enfrentamiento. Sin embargo, una vez más Ladybug se vio obligada a salvar a Risk, mientras que Cat salvaba a Andrés, quien tuvo la osadía de filmar a Strike Back con una cámara compensando uno de sus sueños frustrados, cosa que la marca de la rana también activa en el sujeto deseos que han sido reprimidos por tanto tiempo que terminan siendo liberados con mucha facilidad, y el caso de Andrés es un ejemplo. Ahora bien, si no lo han notado, Strike Back tiene mucho el parecido de Destructor del UCM, el cual es una armadura automata asgardiana robótica y encantada usada principalmente para proteger la cámara de Odín en Asgard, aunque también solía ser utilizado como un arma contra los enemigos de su dueño. Enfatizando mucho este hecho, el Destructor obedece sin duda a su dueño en cualquier momento y acaba con cualquiera que se le interpone en su camino. Por lo tanto, este podía ser usado tanto para propósitos buenos como malos. Dada la crítica situación que París sufría y lo difícil que era como para que el dúo lo tuviera bajo control, Ladybug reclutaría a cada miembro usando de transición el fragmento usado en el opening de la segunda y tercera temporada, ahorrando mucho en animación. Lamentablemente Risk estaba expuesto siendo un problema para Ladybug mientras que Vesperia, Purple Tiger y Polymouse se encargarían de contener a Strike Back, pero no funcionó el aguijón de Vesperia, ni la influencia de Purple Tiger ni la multiplicación de Polymouse fueron rivales para Strike Back. Y para empeorar, ahora Strike Back tenía sus poderes respectivamente. Hubo un momento dado que Polymouse fue aplastada por Strike Back, un portador cualquiera hubiera resultado gravemente herido, por lo cual, en el momento en que Strike Back impactó su puño a la superficie, se vio claramente cómo Polymouse recibió ese impacto, lo que nos deja dos posibilidades y más datos acerca de su Miraculous. O bien, Polymouse pudo reaccionar a tiempo multiplicándose en muchas de ellas, pero hubo un momento en que Strike Back haya tocado a una de ellas. O puede ser que al momento de recibir ese brusco golpe, su poder dentro del Miraculous activa automática e instintivamente, haciendo que Polymouse sobreviviera de manera sorpresiva, lo cual ya va siendo el equivalente a que Strike Back terminara robando su poder, teniendo así tres poderes en el que Rena notifica a Ladybug ordenando una retirada táctica. Cuando todo el equipo se reunió en un punto específico, inesperadamente Strike Back lanzaría una rueda de la fortuna en dirección a ellos, siendo desviada por Ryuko, sin saber que esa dirección con la que desvió, haría que Carapaz protegiera a Rena quien vigilaría. Sabemos que eventualmente, Alia le dijo a Nino que era Rena activamente, y sí, como son pareja, en ese lapso de tiempo, Alia le contó a Nino desde donde vigila para verificar si Ladybug era acechada silenciosamente, aunque Rena sí hubiera resistido un poco el impacto de esa rueda, pero no quita el hecho de que quedaría herida, por lo que sí, con o sin marca de rana, Nino se habría arriesgado de todos modos en salvarla y no tolerar la idea de perderla en esa circunstancia, el poder del amor. Este dato hace que Ladybug quede disgustada cuando estén en mirada a Rena, con respecto a que más tarde lo hablarían. No obstante, Rena descubriría que en la parte trasera del cuello de cada portador tenía una marca de rana proveniente de la música que Riz cantaba, descubriendo así que era una víctima akumatizada, y peor aún, Riz tuvo la ingeniosa osadía en ocultar su akuma complicando de por sí las cosas, porque de ese modo, cada portador aún tomará riesgo a pesar de estar consciente del efecto, porque sí, una vez más, ese efecto anula los procesos que hay en el hemisferio izquierdo del cerebro, el cual tiene que ver mucho en el lado racional, intelectual, y todo lo que tenga que ver con el conocimiento humano y el cómo se usa para prevalecer. Esto hace surgir un nuevo plan de Ladybug, el cual era contener a Strike Back, mientras que Ladybug tenía planeado en traer a alguien especial, mientras que Kat tenía que permanecer inactivo, ya que su gataclismo era muy peligroso, más tiene razón, El gataclismo es un poder rotísimo que incluso en su versión akumatizada y amplificada es capaz de pulverizar media vía láctea, pero Kat no escuchó siendo víctima de la circunstancia, haciendo que su poder le sea arrebatado por una de las copias de Strike Back, poseyendo un tremendo poder destructivo, y por lo visto, al carecer de autonomía y actuar por instinto propio, el tener tantos poderes al mismo tiempo no parece afectarle según lo que relata el Grimorio. Un Miraculous necesita un cuerpo para usar un poder, y mente para aprender a contener ese poder, por lo que Strike tiene el cuerpo para usar múltiples poderes, pero no la mentalidad para controlarlo, y contenerlo volviéndose inmune a ser corrompido mentalmente por el mero hecho de tener tantos poderes, misma por la que no duda en usar el gataclismo en destruir un edificio entero, asesinando a muchas personas en el proceso, y también cuando destrozaba los cimientos de París en su momentáneo debut, un turbio contexto del que el episodio en sí no cuenta explícitamente, pero sí se puede percibir al tener en cuenta que no todos tienen las mismas posibilidades de escapar cuando los movimientos de Strike Back son imprevisibles, esto puso tensa a Ladybug activando así su Lucky Charm. Ladybug tenía en mente de que debía encontrar el Akuma de Risk para no cometer errores en el proceso, y tenía en mente a quién elegir, y ese era Adrien, quien no era Adrien al recordar que él no tenía la marca de la rana, ¿y por qué no otorgar de ese poder a Sabrina? A raíz de la deducción de Ladybug que el supuesto Adrien no tenía la marca al momento de subir al tren, no lo pensó muy bien, lo digo en comparativa a cuando pudo descubrir a Optigame en el Miraculous de la Tortuga sin problema alguno, a partir de un inofensivo gesto que veía siempre en sus mejores amigos, no pensó brevemente la incógnita de que Adrien estaba en París y por ende todos los habitantes incluido él, serían afectados por la marca de Risk, omitió ese simple detalle que sin pensarlo, bien sería la precursora de su más grande error, ahora bien, al tener en mente a Félix como un potencial portador, ¿tebrida triunfaría en la misión de adquirir el objeto donde ya se la kuma? Sí al 100%, según lo que la primera parte de este especial demostró, la marca de la rana se activa de forma circunstancial, un momento en el que el sujeto reprima sus más grandes pensamientos a raíz de la situación, por lo cual, el sigilo es una situación en la que la persona siempre mantiene atenuada sus emociones que comprometerían tal misión, así que sí, Sabrina tendría éxito con o sin la marca de la rana si no hay nada que la afecte a bajo presión, lo digo verídicamente cuando demostró ser buena en lo que hace en contra de Penalty, ahora muchos dirán, si en pleno escenario apocalíptico, ¿cómo Ladybug localizaría rápidamente a Sabrina en esas circunstancias? Redes sociales, el yo-yo de Ladybug es moderno y se adecua según la época en la que esté, por lo cual, es fácil de pensar que Sabrina haya quedado atrapada en algún lugar, y esté pidiendo ayuda a partir de las redes, o llamando a emergencia para que la rescaten, Strike Back no solo diezma, sino también damnifica, pudiendo ser una posibilidad en la que esté en esa situación, además, gracias a Chloe se hizo adicta al celular, ¿no? Además, cabe recalcar mucho que ella escuchó en carne propia de los labios de Aedric, que no es apto para poseer un Miraculous, como si ese momento nunca hubiera pasado, Ladybug combina dos Miraculous Ma a su forma estándar, adoptando por la identidad de Pennybug, que si lo separamos en sílabas y lo analizamos bien, la primera sílaba logra derivarse de la primera sílaba de Pegasus, tomando la segunda sílaba de Bonnie, cosa que si combinamos esos dos fragmentos, se obtiene Pennybug, pero bueno, al olvidar lo que pasó en desesperada, Ladybug le otorga el Miraculous al falso Aedric, el poder del Miraculous del perro, mostrándose fascinado por ver cómo Ladybug tenía acceso desde su yo-yo a todos los Miraculous, lo cual esa impresión disfraza muy bien la buena observación que Felix tiene para llevar a cabo sus planes, es ahí que surge Bark, el Kwami de la adoración, ¿por qué adoración? Es fácil de simplificarlo, la adoración es el equivalente a la devoción, asimismo, la devoción está relacionada a la lealtad, y la lealtad es un intrínseco rasgo en cada canino con su determinado dueño, y no solo eso, según el horóscopo chino, los perros son leales, honestos, amables y afables, cauteloso y prudente, debido a tener un fuerte sentido de la lealtad y sinceridad, los perros harán todo lo posible por la persona que creen que es más importante, de ese modo, Felix se transformaría en Flair Madeball, que con compañía de Pennybug, queda aún más fascinado con el saber que ella tiene la facilidad de viajar en el tiempo, él haría bien su papel en marcar el objeto akumatizado en el momento en que Risk surgió, y cuando volvieron a su tiempo actual, de repente, el tiempo cambió drásticamente cuando la lealtad hizo las cosas en pocos minutos, bien, si nos ponemos un poco físicos y explicamos este fenómeno en particular, a este efecto posiblemente se le puede llamar dilatación del tiempo, de acuerdo con la teoría de la relatividad, la dilatación del tiempo es una diferencia en el tiempo transcurrido medido por dos observadores, ya sea debido a una diferencia de velocidad relativa entre sí, o por estar situado de manera diferente en relación con un campo gravitacional, en términos más simples, usando la paradoja del gemelo, si un hombre es astronauta y su hermano no, y este tiene que realizar una expedición a la estrella más cercana de nuestro planeta, el cohete estaría viajando a 99% de la velocidad de la luz, un equivalente a 4 años luz, si esa es la tardanza de la ida, relativamente la vuelta lo será, dando una duración total de 8 a 9 años en completar tal expedición, sin embargo, al llegar su apariencia es igual como en el día del despegue, pero su hermano parece ser que ha envejecido más de la cuenta, ¿cómo se puede explicar muy bien este efecto? Viajando casi a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata con respecto a quien se quede en la Tierra, para el astronauta el tiempo pasa 10 veces más lento, el viaje solo le ha llevado solo unos 11 meses, pero que el tiempo se haya dilatado, no significa que haya pasado en cámara lenta, al contrario, el tic-tac de un reloj puede ir a su ritmo normal y determinado sin ningún problema, como uno en la Tierra, esto puede pasar perfectamente al estar en un espacio diferente ajeno a la Tierra de Ladybug, puede que en tal espacio el tiempo exista o no, pero dicha dilatación no se mantiene ausente, por lo cual, eso explicaría mucho del por qué las cosas pasaron tan rápido en minutos, al ser una dimensión inexistente de nuestra Tierra, cuya velocidad del tiempo sea relativamente lenta, como para que esa transición pasara, espero haberme hecho explicar también, y si me equivoqué, no duden en hacérmelo saber en los comentarios, además, el video no es mío, la versión original la encontrarás en la descripción de este video, de ese modo, Félix obtuvo el objeto akumatizado, para que Ladybug activara el Miraculous Ladybug para borrar las marcas, ya que su enfoque estaba en Risk, y no en Strike Back, y no, cabe aclarar que no hay un segundo Félix, si a partir de esa misma línea temporal fue extraído del tren, salvando así a todos los que han tenido la marca, luego de salvar a aquel niño que fue akumatizado por Risk, y haber recibido un Magical Charm, su enamoramiento la cegaría aún más cuando Félix, en los zapatos de Adrien, le dijo a Ladybug que quería seguir luchando por más tiempo, misma por la que sí, esto traería irónicamente una tensa y desconfiada relación que Kat tenía hacia Flair Medibot, cuando fue presentado por Ladybug, a diferencia de lo que pasó en aquel momento en que Ladybug casi iba a ser víctima de acoso, ella se percató de eso debido a que el verdadero Adrien nunca haría eso, dado a que su mente se lo hace recordar, ahora en este caso, no se fija en el detalle de su lenguaje corporal con el que opta siempre, que es poner ambos brazos hacia atrás, un gesto característico en Félix, mientras que el lenguaje corporal de Adrien es más relajada y controlada, lo que ocurre aquí una vez más, es dejar que Ladybug confíe mucho en sus sentimientos por milésima vez, que ni siquiera se percató que su yo-yo fue atocado por la pelota de Flair Medibot, mientras explicaba el plan a partir de Lucky Charm que activó, frenando así sus pasos en colaborar con el equipo, y después de eso, Félix suelta un ¿Pero por qué se disculparía de ese modo? Por lo que hemos visto, Félix atraviesa una frágil situación existencialista, una guerra en la que debe ganarla como de lugar, porque esta guerra solo está él y aquel que tiene lo que más anhela para su seguridad, por lo que repercutir de esa forma a otros es una línea que está pasando, y sí, estamos viendo que Félix está reconociendo que a pesar de toda la perfida con la que ha actuado, reconoce que tiene humanidad después de todo, y que sus acciones maliciosas terminan afectándole a personas ajenas a él, que no le hicieron nada, lo cual logra explicarse por qué se muestra ese gesto porque estaría cargando en la espalda un presaquio para nada bueno, que después de lo que pasó todo este tiempo, Félix esté adquiriendo una madurez emocional, pero manteniendo su frialdad en conseguir sus objetivos por mucho que le afecte lo que a otras personas logren afectarle, pero ya, Félix se percata que la intención de Ladybug y su equipo es noble, sacrificando muchas cosas para llevar a cabo la victoria ya que le dieron el rostro de la moneda en Félix, pero también sabe que ella quiere proteger a París, pero no quiere que cambie, cómo salvar a París si no se le permite evolucionar, y es ahí que surge el deseo de este cumplir su objetivo principal, los clones fueron encerrados por un escudo para ser enviados al sol, y las gafas se requirieron debido a que la luz los cegaría, que entorpecería mucho su trabajo, además que sus trajes los protegería de la radiación, aunque usted no lo crea, la exposición a los rayos UV aumenta el riesgo de presentar enfermedades que podrían causar ceguera, si no se usa protección en los ojos, cosa que para eso también fueron utilizadas las gafas, la sobreexposición a la radiación a los rayos ultravioleta puede causar graves problemas de salud, incluido el cáncer, cosa que sí, se apresuraron para que tal radiación no afectara al entorno parisino, aunque fue restaurado gracias al poder de las mariquitas. Cuando Ladybug y Alia se reunieron, Alia se disculpa por el secreto que le dijo a Nino, pero Ladybug lo entiende, ya que en base a secretos una relación jamás perduraría, ya que a raíz de ese concepto le permite conservar el Miraculous, porque está consciente de que necesitará futuramente su ayuda, pero ella lo niega con tal madurez, claro que uno quedaría muy fascinado con el poder que uno adquiriría de un Miraculous, eso se vio muy claro con Alia, pero a medida del transcurso del tiempo, y su actividad como arena Rusi Furtif, ha desarrollado un sentido de responsabilidad, y lo que conlleva a ser un portador al vivirlo en carne propia, y no, no me refiero a las esporádicas batallas, arena Furtif ha estado vigilando todas las batallas de Ladybug, aunque no lo crean, permitiendo llegar a esta orgánica conclusión de que si aún tenía el Miraculous del Zorro en sus manos, cosas malas ocurrirían tanto en su círculo familiar como en el social, esa sutiliza narrativa es lo que termina gustando en el personaje en sí, incluso en su tono de voz se puede notar el reflejo de esa madurez en su decisión al renunciar a Triss, y el dolor de nunca más ver a su amigo Kwame, no obstante, que renuncie no significa para nada que dejará de ayudarla, Alia es una potencial y poderosa aliada, en el sentido intelectual, que ha demostrado que en base a lo que recopila, adquiriría información que serviría como ofensiva directa a Shadow Moth, también ella ha demostrado que sin ayuda de nadie ha descifrado parte del Códice del Grimorio, por lo que sí, a pesar de lo que a Ladybug le pasó, ella también es punto clave para la trama principal de la quinta temporada, ahora que Alia perdió el acceso al Miraculous del Zorro, ¿es posible que sea atacada? Sí, tenga el Miraculous o no, será cazada por Hawk Moth y sus akumatizados con el objetivo de sacar la información, aunque haya entregado el Miraculous, Alia corre aún un grave peligro de que los suyos terminen heridos por estar ligada a Ladybug, más Ladybug respeta esa decisión, mientras Ladybug buscaba al falso Adrian, Gabriel por teléfono se mostraba disgustado por el mero hecho del por qué Ladybug triunfó, si se supondría que ella cometería errores al arriesgarse, pidiendo así que cancele el viaje y que trajera a su hijo de vuelta, pero no esperó ver a Felix en el escritorio de su asistente revelándole que Ladybug sí cometió un error, todo mientras que Natalie se retorcía de dolor mientras que Laila vería con una maquiavélica sonrisa, ¿por qué sonreiría? Esa es la pregunta, si Natalie está al borde de la muerte en esos instantes, Laila sacaría provecho de la situación tergiversando los hechos a Gabriel sobre lo que podría pasar en ese entonces, pero es poco probable que pase, Natalie está sufriendo gradualmente bajo la enfermedad que la tenaza, ahora pasemos con Felix y Gabriel en proceso de negociación, Felix le dice a Gabriel que le dé el verdadero Miraculous del pavo, pero Gabriel se muestra evasivo sin saber de lo que hablaba realmente, cosa que Felix utiliza bien el recurso del chantaje de que si no va directo al punto, él se verá con la obligación de decirle a su primo lo que esconde detrás del retrato de Emily, demostrando así que tiene control de la situación y que no se anda con pendejadas, momento en que Gabriel tomaría en serio las palabras de Felix, porque el equilibrio familiar que él forjó se vería afectado con una inminente desintegración de esta, permitiéndole a Felix pedir el Miraculous del pavo real a cambio de algo mejor, Gabriel se sintió altamente intrigado preguntando por los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, pero Felix magnifica la codicia de Gabriel ofreciéndole algo más que dos simples Miraculous, sino todos los Miraculous y como cereza del pastel, el anillo que le robó en su debut como personaje, en cuanto Ladybug no se haya destransformado, solo tiene que decir la palabra mágica para que su yo-yo, un portal mágico que da acceso a todos los Miraculous, llegaría a ser de su propiedad, ojo con lo que él dijo, este recurso Felix lo utiliza en contra de Gabriel, porque él está meramente consciente de que ha perdido todas las batallas con Ladybug, y digamos que su tiempo como antagonista llegaría a su fin, misma por la que no tiene suficiente tiempo para procesar y pensar de mejor forma, decidir si de verdad Felix no está mintiendo, la falta de aclaración de ideas hizo que renunciara a Dusu y se lo entregara a Felix, asimismo Felix entregaría el anillo y los restantes Miraculous que él le prometió, tomándolos todos de por sí, psicológicamente Felix supo jugar muy bien con Gabriel, primero con chantajearlo, proponerle un intercambio, el tiempo, y más aún, omití la parte cuando Gabriel sospechó que cómo sabe que no atacaría a su familia con tal poder, y Felix le dijo que si quisiera destruir a su familia, lo habría hecho hace mucho tiempo, palabras de las que Gabriel empezaría a tomar en cuenta, porque justo en ese momento, se percató perfectamente que Felix lo acorraló por completo, resultó ser alguien más listo que él, ingenioso, astuto, cosa que sí, supongo que el plan más inteligente para que Felix desintegra a los agres, serían hacer que la familia misma se desmorone desde adentro, por fundamentos claves de una conquista, Felix es un personaje que Gabriel debería dejar de tomarlo a la ligera, solo por el hecho de ser un menor y alguien supuestamente inferior a él, sin saber que Felix usó su propio ego en su contra, ahora pasemos con Ladybug, al momento en que le pide al verdadero Edren el Miraculous del perro, este no recuerda que ella le haya conferido un Miraculous, a lo que se sorprende con la revelación de que Felix terminó engañándola, es entonces que entraría en un terrible pánico de que grandes poderes caerían manos equivocadas, si se fijan en el detalle del cómo Ladybug se hiperventila, aunque su amígdala cerebral advierte del peligro aunque no esté presente, a pesar de que podía bien destransformarse justo en el momento en que supo la verdad, la cosa es que Ladybug ya se imaginó que en ese lapso de tiempo, Felix ya tomó los Miraculous, por ende ese ataque de pánico, esa exagerada hiperventilación hace que su cerebro cree problemas en su entorno que ya pasaron, o que aún siguen presentes, razón por la que no pudo controlarse muy bien en esa ocasión teniendo la terrible idea, de que cada Miraculous con su determinado y extravagante poder, caiga en manos de un psicópata, un terrorista nacional, una amenaza para el país y el mundo, alguien que pondría al mundo a sus pies si se hace con ese poder, toda esa clase de pensamientos invadieron el juicio de Ladybug, haciendo que se quedara inmóvil, atónita por la situación de no saber qué hacer si alguien tenía más poder que ella, ese mismo poder que acaba de perder, sintiéndose de por sí derrotada, esa desdicha corroyendo su mente de forma gradual, autodenominándose como la peor guardiana de todos ellos, míralo de esta forma, es como si perdieras tu celular, donde en el chip hay contactos importantes con los que debes comunicarte, mensajes de suma importancia, datos, imágenes, música, incluso el progreso de un juego que no guardaste porque no iniciaste sesión con Facebook, eso es lo que sintió Ladybug, y sentimos estar efímeramente en su zapato, del cómo se siente perder algo similar, algo tan importante que normalmente una persona no debe de perder, y de ese modo mantendría ese estado emocional cuando las cosas se empeoraron, cuando Shadow Moth, Hawk Moth, se mostró ante París prometiendo que sería el titiritero de sus sueños, esperanzas, expectativas, y todo lo que piensan realizar en su contra, ahora que posee el poder de los principales miraculous del Zodíaco Chino, Hawk Moth planea atacar con más fuerza, con más fervor, cruisión y perfide a la población de París, ahora bien, ¿será que esto es un indicio de su descenso a la locura? ¿o es algo más allá de lo que realmente Hawk Moth puede sacar provecho? y ojo con el detalle, la primera vez que se mostró con esa forma a presentarse ante todo París, desapareció con el rabo entre las piernas, ahora con la protección de la tortuga, deja en claro a Ladybug que ya no puede hacer nada en lo absoluto, su derrota está clara, dictaminada, y muy esclarecida desde el punto de vista de ambos, en una toma se pudo ver a Su Han, quien paseaba en los tejados de las casas, dada la tan poca y pobre participación que tuvo, sería muy contraproducente que este le arrebate el Miraculous de la Mariquita y Gato Negro a Mari y a Adrien, ojo que aquí se puede ver una oportunidad de redención para el personaje, Su Han aún desconoce las maravillas del siglo XXI, por lo cual no sabría por dónde atacar si tuviera un Miraculous en sus manos, ahora sí es una digna oportunidad para que Su Han profundice muy bien los fundamentos básicos del Mira Kung Fu, un arte marcial que ha pasado desapercibido a lo largo de esta cuarta temporada, para que la recuperación de la caja se lleve a cabo, las enseñanzas de Su Han son fundamentales como guardián celestial de los Miraculous, ahora pasando a otra pregunta, ¿por qué Felix quiere tanto el Miraculous del Pavo? al estar consciente de su existencia como sentimonstruo, no querrá sufrir lo que podría pasarle a cualquier sentimonstruo, misma razón por la que prefiere mantener ese poder en sus propias manos para evitar ese día, y dónde está su amok, posiblemente en su anillo, pero de nada sirve si él tiene el interruptor de su existencia misma, al fin y al cabo, ese anillo se lo regaló su madre, y Felix supo cómo usarlo a su favor la carta que tenía en sus manos, Ladybug ya se sentía aún más derrotada, pero Cat Noir en un tono muy serio y enfocado, mantiene la frente en alto y niega el mero hecho de ser derrotados, cuando aún estaba en pie, cuando aún podían luchar, cuando aún hay muchas ventajas en su poder, fue el momento en que este le ofreció su mano para levantarla como un ofrecimiento noble de que qué tal si lo intentaran, una segunda vez, es entonces que un trueno se produce mientras Ladybug lo contemplaba con una cierta perplejidad mientras tomaba su mano inconscientemente, momento en que Ladybug se enamoraría canónicamente de Cat Noir, que pese a toda la circunstancia, ve cómo Cat Noir mantiene su promesa de estar a su lado pase lo que pase, fue ese momento como Ladybug al fin reconoce la valía de él, al mostrarse determinado ante una situación que aparentemente era irreversible, y eso le daría el poder de seguir adelante a su lado, y con todo el apoyo de los parisinos, ahora que la cuarta temporada dio su fin, ¿cómo es que se desarrollaría la que viene? Hawk Moth atacaría con mucho más fuerza, una fuerza asemejada como la que atacó a Nueva York usando a un preso akumatizado en posesión de un Miraculous, posiblemente esporádicamente esa sea la modalidad de ataque de Hawk Moth, pero si decide combinar Miraculous a lo loco, ya hay que darlo por perdido y que, en lugar de que Félix y Laila sean antihéroes, mejor que sean los verdaderos antagonistas de la serie ya que tienen potencial para hacerlo, solo hace falta una motivación, pero sí, uno de los más grandes misterios que posiblemente vayan a desarrollar, es el profundizar la historia de los Agrest, y de personajes sumamente importantes para la trama principal de la quinta temporada. En conclusión, Shadow Moth Final Attack marca la continuación y el paso de la quinta temporada de la serie, cuya espera será relativamente larga para presenciar su estreno, la cosa es, como se dijo en el desarrollo de este video, este acontecimiento es algo anonadante y al mismo tiempo riesgoso, porque muchas personas temen mucho de que la serie misma se desmorone en pleno desarrollo de la quinta temporada que se va a estrenar, las quejas de cada fan que suelta acerca de su desarrollo no es porque en sí la quieren tachar de mala, se quejan del mal trabajo que hacen porque les gusta la serie y no la quieren ver como se hace pedazo, claro, la mayoría de esta comunidad, razón por la que esta serie termina teniendo sus altas y bajas en opiniones, ¿Bueno? Miss Medic Amanda Bin Cotonetti Jorge Luis Torrentera Carlos Chávez Ian Patricio Zamora Tegui Martínez Diego Swampert Milán Alberto Gao Quintana Cabrera Dasu Fitz Víctor Josias Ichique Carl Starr 1987 Ángel Miracular Yahir019 Sofía SS NEM Misaki Kun Youtube Tasks Ángel Green Bridget José Tapia Rey Mundo de León Moreno Tadashi Milo 12 Amor Jesús Arias María Misgle Murillo Reyes Sheik0976 Alanstar Galazzi No sé Kami Tarnak Efetz Phelps Kana Yu Drao Señor Fernanda Espinosa Y Enamorada de la Vida Ya sabes que si quieres un saludo como este, simplemente tienes que comentar. Nada más. Esto fue todo de mi parte, soy Pepe Detzmen y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. A ver conmá. Dios los bendiga.